El Amor Poderoso 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 Pero Que Felicidad El Amor Poderoso 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 Úsame con su poder Llename con su poder Lléname con tu boleto, lléname con tu boleto Lléname con tu boleto, lléname con tu boleto Y santo eso es el espíritu, y santo eso es el espíritu Así, así, así se alaba en la tierra, así, 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 así Así se alaba en la tierra, así, 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 así Así es el espíritu, y santo eso es el espíritu Lléname con tu boleto, boleto, boleto Lléname con tu boleto Poder y de Dios, poder y de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Eso quiere. Vuelve a estar cayendo Vuelve a estar cayendo Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Ay, salvo de re Dios! ¡Ay, salvo de re Dios! ¡Ay, salvo de re Dios! ¡Ay, salvo de re Dios!